En este video entonces vamos a ver la continuación de lo que es la anatomía de raíz correspondiente entonces al tema estructura secundaria o crecimiento secundario de raíz. Vamos a recordar, como dijimos anteriormente en el primer video, que en gimnospermas, en dicotiledonias leñosas y herbáceas es donde se va a hacer presente este tipo de crecimiento secundario. Por lo tanto, todo lo que es monocotiledonia, recordemos, no va a tener crecimiento secundario, ni en el tallo, como lo vimos oportunamente, ni en raíz. Entonces, cuando decimos gimnospermas, nos estamos refiriendo entonces, como ya lo habíamos visto, a todas aquellas especies que, podemos decir, no presentan flores verdaderas, frutos verdaderos, por decirlo rápidamente para poder distinguirlas. Mientras que dicotiledonias, podemos hablar de aquellas plantas con flores y frutos verdaderos y dentro de ellas podemos hablar de las dicotiledonias leñosas o, por ejemplo, dicotiledonias herbáceas, como es el caso del maní. En estos grupos de plantas, tanto en gimnospermas como en dicotiledonias, podemos entonces distinguir de lo que son tallos y raíces con estructura primaria y con estructura secundaria, dependiendo del análisis a la altura de la planta donde realice ese análisis. Volvemos nuevamente a ubicar los tejidos meristemáticos secundarios, como son el felógeno y el cambio vascular, a nivel de tallo, a nivel de raíz, y el cuerpo primario de la planta, donde, volvemos a recordar, están en división los meristemas primarios, protodermis, meristema fundamental y procambio. En esta zona, donde ya están funcionando cambios vascular y felógeno, entonces hablo del cuerpo secundario de la planta. En el video anterior de raíz, habíamos estudiado la anatomía, si hacía un corte transversal de raíz, con todas sus partes, con todas sus características, en el cuerpo primario de la planta, o sea, bien cerquito del ápice. En cambio, en este video, nos vamos a dedicar a la estructura que esa raíz va a tomar en esta región de la planta, que entonces corresponde al cuerpo secundario de la planta, donde ya son otros los meristemas, justamente el cambio y el felógeno, los meristemas laterales, los que van a estar actuando y produciendo diferentes tejidos. Es importante tener en cuenta que este crecimiento secundario no ocurre de manera abrupta, cambiando de primario a secundario, sino que es un proceso gradual que se va dando desde el ápice, en la zona donde está la estructura primaria, hacia la zona con crecimiento secundario. Lo mismo, si pensamos en lo que se estudió en tallo, ocurre desde el cuerpo primario del tallo, del eje principal o de la rama, hacia el cuerpo secundario. Es decir, siempre es un proceso gradual que va desde los ápices hacia la zona del centro de la planta, que corresponde al cuerpo secundario, encontrando el mayor desarrollo de estructuras secundarias en esta zona, donde tanto la raíz como el tallo adquieren el mayor diámetro. Entonces, comenzamos a ver una estructura, cómo se produce ese proceso de la estructura primaria pasar a la estructura secundaria. Para ello vamos a recordar cómo era una estructura primaria de raíz, es decir, la que está bien cerquita del ápice. Tenía epidermis, corteza, en este caso una raíz tetrarca de dicotiledonia, epidermis, corteza, la última capa de la corteza con la exodermis y luego el cilindro vascular, con el periciclo, como la primera capa, los grupos o paquetes de floema y los cordones o polos de silema. Cuatro polos, por lo tanto, una raíz tetrarca típica de una dicotiledonia. Vamos a ver ahora, en primer lugar, cómo de esa raíz tetrarca se va a ubicar, o vamos a ubicar, el origen de los meristemas laterales. Para que esta raíz con estructura primaria pase a desarrollarse en una raíz con estructura secundaria, es necesario que comience a diferenciarse el cambio. El cambio se va a diferenciar en estas bandas a partir de un remanente procambial, es decir, entre el polo de silema y el cordón de floema, queda un remanente procambial. De ese remanente procambial se va a diferenciar este sector del cambio. Aquí, en este sector, en este y en este. Pero, como es necesario que ese cambio sea continuo, en este sector, el cambio se va a diferenciar a partir del principio. Recordemos que en el video anterior, habíamos dado como tres funciones importantes que tenía el periciclo. Una de ellas es originar parte del cambio vascular. Bueno, ahora podemos entender entonces que en este sector, frente a los polos de protoxilema, no hay remanente procambial. Por lo tanto, en ese sector es el periciclo el que va a originar el cambio. Fíjense que este sector del cambio está pintado de verde y este está pintado de celeste, justamente para señalar que el origen es distinto. El celeste deriva del remanente procambial y el verde deriva del periciclo. Ahora bien, Ese periciclo, por fuera se encuentra la endodermis, va a originar parte de ese cambio, pero a su vez, ese periciclo se va a comenzar a dividir hacia afuera, hacia el exterior. Veamos ahora, entonces el cambio derivado del remanente procambial y de ese periciclo que comienza a dividirse hacia afuera, va a aparecer el felógeno. Esa era la segunda actividad que habíamos marcado, la segunda función para el periciclo, que lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Luego, entonces tenemos en esta diapositiva, ya el periciclo dividido, luego de haber diferenciado el cambio vascular frente a los polos de protoxilema, ese periciclo comienza a dividirse agregando capas hacia afuera, se divide periclinalmente y va tirando, por decirlo de alguna manera, la exodermis hacia afuera. Eso es muy importante tener en cuenta. Cuando el periciclo se divide en varias capas, todo lo que es endodermis, corteza y epidermis es tirado hacia afuera. y de la última capa de ese periciclo dividido va a aparecer entonces el felógeno. Acá tenemos los nombres que ya habíamos dado, el cambio derivado del periciclo, el cambio derivado del remanente procambial, la endodermis. Ahora, de esa última capa de ese periciclo proliferado o dividido es lo mismo, se va a originar el felógeno. Ese felógeno, como ya sabemos, lo vimos también en tallo, va a ser el encargado de formar un tejido protector que es la peridermis. ¿Por qué es necesario formar una peridermis? Porque justamente todo esto generalmente no soporta el crecimiento en diámetro de la raíz, de toda esta parte del centro de la raíz que va a empezar a crecer activamente. Toda la parte de afuera no soporta ese crecimiento en diámetro y entonces se rompe y se cae. Todo lo que es endodermis, corteza y epidermis en un crecimiento secundario no va a estar más. Se cae y se rompe. Solo va a quedar toda esta parte del centro transformada por la actividad del cambio vascular y del felógeno. Ahora bien, antes de pasar a la próxima diapositiva tenemos que diferenciar entre ambos sectores de cambio. ¿Por qué? Porque este sector del cambio que deriva del remanente procambial va a originar silema secundario hacia adentro y floema secundario hacia afuera. Generalmente, primero comienza a generar bastante silema secundario hacia adentro de tal manera que este cambio es tirado hacia afuera y se vuelve circular que es lo que vamos a ver en el próximo paso. Mientras que luego comienza a producir el floema. este sector del cambio que es derivado del periciclo no da silema y floema secundario sino que tiene solamente células radiales por lo tanto solamente va a originar radios parenquimáticos que van a invadir toda la raíz hacia afuera todo el tejido ¿sí? formando ¿cuántos radios? exactamente en la misma cantidad que polos de protoxilema había. ¿Por qué? porque justamente se forma la raíz de cada polo de silema primario entonces cuando este cambio actúe este cambio derivado del periciclo aquí va a salir un radio aquí va a salir otro aquí de este pedacito va a salir otro y de este pedacito de cambio va a salir el otro polo perdón el otro radio parenquimático por eso es que en una raíz secundaria nosotros vamos a poder contar la cantidad de radios parenquimáticos y si no ha habido ninguna alteración debido a las condiciones del sustrato podríamos entonces decir que la raíz secundaria derivó por ejemplo de una estructura tetrata eso lo vamos a ver más adelante pero es importante entonces tener en cuenta que el cambio que deriva del remanente procambial la silema y flovema secundario mientras que el que deriva del periciclo da solamente radios parenquimáticos pasamos entonces ahora a un esquema de una raíz con estructura secundaria si lo vemos así a simple vista podemos pensar que es una estructura demasiado complicada de entender pero despacito la vamos a ir desglosando lo primero que vamos a marcar es la peridermis esta peridermis se formó a partir del felógeno que era la última capa del periciclo que se había dividido hacia afuera varias capas la última formaba el felógeno de ese felógeno se formó la peridermis como de la misma manera que ocurría en el tallo el felógeno tiene una actividad bidireccional entonces hacia afuera da las células del sube hacia adentro da la felodermis y juntos felodermis felógeno y sube forman la peridermis que la simbolizamos con este doble línea y zig zag lo mismo que en el tallo luego nos convendría marcar el cambio vascular fíjense que este sector del cambio es el que se originó del remanente procambiado que quedaba entre silema aquí tenemos el silema primario y el floema primario todo este sector es el cambio derivado del remanente procambiado aquí tendríamos el sector de cambio derivado de periciclo frente a los polos de protoxilema acá había uno acá había otro polo acá había otro y acá había otro entonces se generan frente a los polos los cuatro radios parenquimáticos y yo sé que este sector del cambio que era derivado del remanente procambiado da hacia adentro silema secundario y hacia afuera floema secundario por lo tanto aquí tengo el silema secundario y hacia afuera el floema secundario y dónde quedó el silema primario y el floema primario bueno recordemos que los tejidos vasculares primarios alternaban en la raíz con crecimiento primario entonces tenemos un polo de silema y estaba alternando con lo que era el grupo de floema otro polo de silema alternando con el otro grupo de floema un polo de silema un grupo de floema un polo de silema un grupo de floema lo que ocurre es que aquí por actividad del cambio que da el silema y el floema secundario me llevó esa actividad del cambio a separar lo que es el silema primario de lo que es el floema primario porque de alguna manera comenzó en el medio de ellos la actividad del cambio y la generación o producción de tejidos vasculares secundarios silema y floema ¿qué ocurrió con el resto del periciclo? el periciclo que se había dividido en varias capas formó lo que se denomina la corteza secundaria y de esa corteza secundaria la última capa es el felógeno a partir del cual se origina la peridermis como dijimos anteriormente del cambio que se originó a partir del periciclo frente a los polos de protoxilema comenzaron a crecer los radios parenquimáticos en este caso entonces formados solamente por células radiales y en este caso hay cuatro radios parenquimáticos porque están enfrente de cada uno de los polos de protoxilema como ven es una estructura que es complicada al principio pero si primero ubico la peridermis luego ubico el cambium derivado del remanente procambial hago funcionar o producir el cinema secundario el floema secundario siempre el cinema primario va a quedar en el medio y alternando con esos polos los grupos de floema y luego hago funcionar el cambio que está enfrente a los polos de protoxilema y me va a dar los radios parenquimáticos cuantos y uno enfrente de cada polo de protoxilema el felógeno afuera derivado de la última capa del periciclo dividido da origen a la pérdida vamos a hacer ahora los tres esquemas en una misma diapositiva para que repasar un poquito esta formación del crecimiento secundario de raíz entonces en este caso tenemos la raíz con estructura primaria como ya la habíamos visto muy cerquita del ápice la epidermis la corteza la endodermis el periciclo y los tejidos vasculares primarios luego la epidermis y la corteza se siguen manteniendo podemos decir que esto es un estadio intermedio donde aparece el cambio vascular derivado del remanente procambial el derivado del periciclo luego el periciclo dividido proliferado de la última capa de ese periciclo se va a originar el felógeno y todo lo que es endodermis que está pintado de rojo corteza y epidermis se cae porque este periciclo al dividirse invade todos estos tejidos aumenta varias capas de células que van a formar una nueva corteza por lo tanto la endodermis y todo lo que sigue hacia afuera se cae en este momento es importante entonces recordar que la endodermis en el caso de las dicotiledonias no vive durante toda la vida de la planta sino que a medida que la raíz se va transformando en una estructura secundaria ese endodermis se cae por lo tanto la mayor cantidad de absorción de la raíz en las raíces perdón en las dicotiledonias ocurre en las zonas primarias de la raíz bien cerquita del ápice ya cuando nos alejamos del ápice la absorción si bien siempre algo absorbe no es es la menor proporción ¿por qué? porque justamente la endodermis que cumple un papel muy importante como barrera en esa absorción de aguas solutes ya no está presente entonces se cae y con una estructura secundaria la absorción entonces es menor continuamos entonces con el tercer esquema que si bien no están presentes los signos de Metcalf cuando haya que dibujar una raíz en estructura secundaria hay que hacer el otro esquema donde están presentes los signos de Metcalf pero aquí me pareció importante darle distintas coloraciones como para que queden bien marcadas cada una de las partes entonces de este periciclo dividido la última capa se va a originar la peridermis de las capas internas del periciclo dividido se va a originar la corteza secundaria luego ubico el cambio vascular que ya es continuo pero yo sé que no es lo mismo el producto que da este sector del cambio que el que está frente a los polos que es derivado del periciclo entonces voy a marcar el sistema secundario como producto de este cambio hacia adentro y el sistema primario que queda bien en el centro de la raíz luego el phloema secundario hacia afuera bien cerquito del cambio vascular y el phloema primario en paquetitos los cuatro que originariamente tenía la raíz de esta manera entonces tengo formado el crecimiento secundario de raíz que a simple vista puede ser parecido al del tallo pero recordemos que en el tallo teníamos por ejemplo la médula parenquimática que en el caso de la raíz está ocupado ese centro por lo que es el silema primario este tipo de raíz secundaria no recibe el nombre ya de estructura tetrarca como en el caso de la primaria simplemente recibe el nombre de estructura perdón de raíz con estructura secundaria y en todo caso de acuerdo a la cantidad de polos a la cantidad de radios parenquimáticos que presente puedo decir que es derivada de una raíz tetrarca vamos a ver ahora algunas fotos en microscopio óptico en este caso de una raíz primaria de maíz donde vemos la corteza epidermis está aquí la corteza la endodermis el periciclo y los cordones de silema primario una raíz tetrarca lo mismo que en el caso de soja cordones de silema y los grupos de floema comparamosla con la raíz de maní ahora con estructura secundaria donde vemos que el diámetro si bien son distintos aumentos pero es una raíz mucho más de mayor diámetro mucho más ancha esto sería lejos de lápice esto sería una raíz muy cerquita del lápice aquí en un detalle vemos la peridermis formada por el suber con estas células bien teñidas de marrón justamente por la presencia del suber el felógeno como una sola capa de células que es la que genera el suber y la felodermis hacia adentro el suber hacia afuera la felodermis hacia adentro y juntos las tres partes formando la peridermis tenemos la zona cambial en el límite entre lo que es el silema secundario y el floema secundario la zona del floema secundario muy junto a la zona cambial y el silema secundario con grandes vasos lo podemos comparar con estos vasos de menor tamaño y tenemos gran cantidad de silema secundario y grandes diámetros en sus células el floema primario que queda bien hacia afuera junto a la corteza secundaria formada por la división del periciclo y inclusive ese floema primario puede estar formado ya por fibras no conduce más el silema primario que queda en el centro de la raíz y los radios parenquimáticos podemos notar entonces en menor aumento si cortamos los radios parenquimáticos tenemos uno dos tres cuatro radios parenquimáticos que corresponden entonces a la actividad del cambio que se formó frente a los cuatro polos de protoxilema en frente a esos polos el cambio fue formando los radios parenquimáticos por lo tanto si yo no tuviera esta raíz primaria y veo solamente la raíz secundaria puedo deducir que la raíz primaria de maní es una raíz tetrarca ¿por qué? porque posee cuatro radios parenquimáticos pasamos entonces a hacer algún tipo de resumen que nos va a ayudar a entender un poquito en raíz el origen del cambio y el felógeno decimos que en raíz el cambio se puede originar de dos lugares diferentes el cambio derivado del remanente procambial y el cambio derivado del periciclo en el caso del derivado del remanente procambial va a originar silema y phloema secundario mientras que el derivado del periciclo va a originar radios parenquimáticos en cuanto al felógeno en raíz se va a originar de la capa más externa del periciclo dividido o proliferado y va a dar origen a la peridermis formada por suber hacia afuera del felógeno células muertas con gran cantidad de suberina en su pared y felodermis hacia adentro células típicamente parenquimáticas podemos hacer entonces ahora una diferenciación entre lo que es un tallo con crecimiento secundario de una raíz con crecimiento secundario lo primero que vamos a notar es que en el tallo hay médula y en la raíz el centro está ocupado por el silema sobre todo el silema primario y en la estructura secundaria de raíz se pueden observar radios bien anchos frente a lo que eran los polos de protoxilema mientras que en el tallo vamos a encontrar radios pero esos radios son directamente los que estudiamos en el silema secundario y que se hacían extensivo hacia la zona del florema secundario es decir que hay gran cantidad de radios en raíz no generalmente son pocos y son pueden ser anchos o pueden ser más angostos pero coinciden con la cantidad de polos que tiene la raíz en su estructura primaria pasamos entonces ahora a ver de dónde se desarrollan las raíces laterales las raíces laterales se van a originar a partir del periciclo habíamos hablado cuando presentamos el periciclo como la capa más externa del cilindro vascular dijimos que tenía tres funciones muy importantes que era producir el cambio parte del cambio producir el felógeno son las dos funciones que ya vimos anteriormente y la tercera es dar origen a las raíces laterales en este caso un esquema de una raíz con estructura primaria tetratca con cada una de las partes que acabamos de nombrar desde el periciclo comienza una proliferación es decir una división mitótica activa para formar una raíz que va a invadir toda la zona de la corteza y esa ese ese primordio radical va a tener también los tejidos meristemáticos primarios como puede ocurrir con cualquier ápice radical es decir protodermis meristema fundamental y procambio y a su vez también va a estar protegido por una filorrisa o cofia es decir que a partir de las células de este periciclo que se divide activamente se van a ir diferenciando no solamente los tejidos meristemáticos primarios sino que también va a diferenciarse el tejido protector de la pilorrisa esto ocurre por aquella actividad que tenía el parénchima de poder desdiferenciarse y volver a retomar características meristemáticas en este caso el periciclo es una capa parenquimática y se divide y esa masa parenquimática puede desdiferenciarse dando todo este tipo de tejidos como cualquier ápice radical de esta manera la raíz va a seguir creciendo hasta ver la zona de la epidermis de la raíz y salir hacia el exterior generalmente las raíces se originan frente a los polos del protoxilema pero puede ocurrir que en algunos casos en algunas familias ocurran también frente a los polos del floeno mientras que las raíces adventicias que también nosotros las hemos ya estudiado a nivel exomorfológico cuando hablamos de sistema radical homorriso para las monocotiledonias decimos que está formado por raíces adventicias y justamente decimos que el origen es diferente porque se pueden originar a partir del tallo o de cualquier otra parte de la planta generalmente del tallo y a partir de qué tejido entonces del tejido de la corteza de los tallos también se puede originar del parénquima de los radios se puede originar a partir del parénquima que acompaña al floema secundario o también a partir del cambio es decir las raíces adventicias tienen varios orígenes posibles generalmente a partir de cualquier tipo de parénquima por lo tanto decimos que lo que predomina en las raíces adventicias es un origen endógeno ya no es a partir de lo que puede ser el periciclo de la raíz principal ni tampoco un origen exógeno sino que es un origen endógeno siempre a partir de un tejido parénquimático ya sea de la corteza o de un radio o del floema o inclusive de alguna célula cambia por lo tanto con esto terminamos lo que corresponde a raíz secundaria también terminamos con todo lo que es órganos hemos visto hoja tallo con estructura primaria y secundaria y con esto tendríamos raíz con estructura primaria y secundaria lo importante en este caso no solo es tener en cuenta ese proceso lo mismo que en el tallo de pasar de la estructura primaria muy cerquita del ápice a lo que es una estructura secundaria cada vez más alejada del ápice sino también tener en cuenta los distintos tipos de raíces que ya los habíamos estudiado en exomorfología que forman los distintos tipos del sistema radical y el origen de cada una de ellas y el礼 y el y el o